El candidato a presidente municipal en Santa Lucía del Camino por el Partido del Trabajo, Dante Montaño Montero, fue multado por realizar actos anticipados de campaña, mientras que su instituto político fue sancionado con una amonestación pública. Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca sancionaron con 400 unidades de medidas de actualización al candidato, es decir, con 32.240 pesos. Esta multa se desprende del juicio interpuesto por el representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca contra el candidato Dante Montaño. Respecto a la amonestación pública al PT, los magistrados determinaron que el comisionado político nacional de este instituto político, y a su vez candidato a diputado, Benjamín Robles Montoya, también incurrió en violaciones a la ley electoral al promocionar de manera indebida y fuera de los tiempos legales, a su candidato a presidente municipal de Santa Lucía del Camino. Sin embargo, argumentaron que la actuación ilegal de Robles Montoya fue leve porque no hubo reiteración en el acto al publicarse por única vez en su página de Facebook. Además, los magistrados desecharon el juicio interpuesto por el ciudadano Saúl Prudente Contreras, quien pidió la revocación de la candidatura a diputada local por el Distrito 19 en Salina Cruz, de Aleida Serrano, de la coalición que conforma Morena, Partido del Trabajo y Partido Encuentro Social, por la presunta realización de actos de campaña que perjudican al Partido Encuentro Social. En este caso, aprobaron reencauzar la demanda de la dirigencia nacional del PES. Informo para MVM Televisión, Daimo Sánchez.